Los convocamos hoy para tratar un tema muy importante y para invitarlos a una conferencia que se va a realizar el miércoles 13 a las 19 horas en el complejo Barrio San Morín para tratar la temática prevención del suicidio. Hoy estamos aquí en esta mesa con el próximo presidente de la Junta, con el Edil Andrés Porcile, con quien presentamos un anteproyecto. Dicho anteproyecto buscaba y se logró declarar de interés social este proyecto que llevan adelante el padre René, el psicólogo Ernesto Santana, María Anuel Dos Santos, entre otros actores. Consideramos muy importante la presencia hoy aquí en la mesa del próximo presidente, quien también está apoyando esta conferencia. Es un tema que no deja de ser preocupante y sobre el cual todavía hay que seguir trabajando. Es una realidad que nos toca a muchos de cerca. Estoy seguro que de la audiencia y de los que están siguiendo este informe conocerán más de un caso. Nos alegra, como diles proponentes, conjuntamente con Alicia Chapara, que se ponga el ojo sobre estos temas, que todas las instituciones trabajen sobre este tema y que de alguna manera u otra se generen estos espacios. Nosotros decimos que es importante concurrir a este tipo de seminarios, y lo hablábamos con la gente desde el Proyecto Puente, porque muchas veces la solución o la prevención o el grito a tiempo, como le suelo decir yo, está en el más cercano. Por supuesto que hay instituciones que están preparadas para contener, hay instituciones que están preparadas y personas formadas excelentemente para hablar de este tema, pero muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte está en que un par, un amigo, un familiar, un ser cercano pueda detectar los signos a tiempo y poder actuar, porque a veces esa diferencia está más que en un hecho, en una palabra, en una contención, en un abrazo, y tal vez estar preparados y conocer esa información y saber cuáles son los signos, y también hablar sobre promoción de vida, porque no es solamente hablar sobre esto, sino que también, de alguna manera, valorar la vida y tener un enfoque amplio sobre este tema. Y eso es lo que busca este seminario, del cual estamos contentos. Tenemos también el compromiso asumido del próximo presidente en seguir hablando sobre este tema, en seguir organizando actividades, y creo que entre todas las instituciones se puede generar esa instancia para que esta cifra fría y dura que recibimos todos los años de suicidios, donde nuestro departamento está, no en el medio, sino un poquito más para arriba de la media mundial, bueno, podamos trabajar y revertir esa situación.